Este es Siluete de YouTube, Siluete de YouTube. Se va yendo la tarde y le dando paso hasta Nueva Noche de hoy, domingo 21 de agosto de 2022. Hoy es domingo 21 de agosto de 2022 y se va yendo la tarde lentamente para darle paso hasta Nueva Noche de hoy, domingo 21 de agosto de 2022, Siluete de YouTube. Comenzamos este anochecer acá en el Cerro de la Virgen de Guadalupe, este domingo 21 de agosto de 2022 y lo vamos a continuar allá en el techo del Museo Popular de Siluete, como siempre lo hacemos. Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siluete, con bastante viento y de amenaza de lluvia para las próximas horas. Hoy domingo 21 de agosto de 2022, Siluete de YouTube, Siluete de YouTube, con esta hermosa panorámica de la barra de Siluete. En el inicio de esta noche, con bastante viento, hoy domingo 21 de agosto, Siluete de YouTube, Siluete de YouTube. Se va yendo la tarde lentamente, se van iluminando las calles, los callejones de Siluete. Desde el antiguo Cerro de la Vendera, hoy Cerro de la Virgen de Guadalupe, empezamos este anochecer. Vamos a pausar, vamos a pausar acá y pausamos aquí en el Cerro de la Virgen de Guadalupe y nos vamos hacia el cerro, perdón, hacia el techo del Museo Pobre de Siluete para continuar con este anochecer. Vamos a subir un poquito más el Cerro para ver un poquito más profundo el barrio en este anochecer y también el Estadio Pascual Guerrero donde está Juan de la América. Lentamente vamos subiendo acá al Cerro de la Virgen de Guadalupe para continuar con este anochecer de hoy, domingo 21 de agosto de 2022. Continuamos en este inicio de la noche de hoy, domingo 21 de agosto de 2022. Cristo Rey al fondo de color verde, la estrella de Siluete, totalmente blanca. Allá están en la actividad de muralismo. Siluete ve en YouTube, Siluete ve en YouTube. Hoy es domingo 21 de agosto de 2022, anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barria de Siluete. Así se va yendo la tarde acá en la ciudad de Cali y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, domingo 21 de agosto de 2022. Se van encendiendo más luces, se va yendo la luz natural de hoy, domingo 21 de agosto y le va dando paso a lo que será la noche con la luz artificial. Como ustedes pueden observar, poco a poco se va iluminando la ciudad y se va iluminando la montaña mágica de Siluete. Continuamos en el inicio de esta nueva noche, las estaciones del Cable de Lleras y Tierra Blanca encendidas, la estrella de Siluete también iluminando. Hoy en la actividad del Grupo Cooperativo de la Estrella en Alianza con Cali, que les está ayudando, les ayudó allá para los festival muralistas. Y continuamos bajando del Cerro de la Virgen de Guadalupe, Antiguo del Cerro de la Bandera, en el inicio de esta nueva noche de hoy, domingo 21 de agosto de 2022. Volvemos otra vez a mostrar este viento, cómo mueven las ramas, las parcas de los árboles en el inicio de esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siluete. Bueno, ya vamos a pasar aquí para irnos hacia el techo del Museo Burial de Siluete. Bueno, nos vamos acercando más a la barriada de Siluete y lentamente la tarde se va yendo, más luces artificiales van apareciendo porque la luz del día, la luz solar se va ocultando, la luz natural y la luz artificial comienza a acopar los espacios, las gradas, los caminos, los callejones, las transversales, las diagonales, las calles, las carreras, acá en la montaña mágica de Siluete, en este inicio de esta nueva noche de hoy, 21 de agosto de 2022. Vamos a acercarnos hacia el Museo Popular de Siluete, pausamos el celular, lo tenemos pausado, bajamos y estamos ya en la carretera hacia la Guadalupe, hacia el Colegio de Nuestra Señora Seguirá, hoy domingo 21 de agosto de 2022, en el inicio de esta nueva noche de hoy, 21 de agosto de 2022. Siluete ven yo tú, Siluete ven yo tú, se va yendo la tarde lentamente y le mando paso a esta nueva noche de hoy, domingo 21 de agosto de 2022. Anochecer, con bastante viento y amenaza de lluvia para las próximas horas, acá en la barra de Siluete, Cali, Colombia. Este es Siluete ven yo tú, Siluete ven yo tú, en el inicio de esta nueva noche, hoy domingo 21 de agosto de 2022. Ahí vemos cómo se mueven las ramas de los árboles, en este anochecer frío, acá en la ciudad de Cali, este 21 de agosto de 2022. Siluete ven yo tú, Siluete ven yo tú, anochecer en la ciudad de Cali, precisamente. Pausamos para irnos hacia el techo del Museo Popular de Siluete, para unos cuantos minutos terminar pues, este inicio de esta nueva noche. Continuamos el camino hacia el techo del Museo Popular de Siluete, en el inicio de esta nueva noche de hoy, domingo 21 de agosto de 2022. Estamos en el barrio Belisario ya, vamos hacia el cortijo, hacia el techo del Museo Popular de Siluete, para terminar con lo que será la nueva noche de hoy, 21 de agosto de 2022. Estamos en el monumento al esfuerzo, el monumento a la raza, acá en el barrio Belisario, a un lado de la tapia del cementerio de San José de Siloé. El cable está operando normalmente, energía normal, acudito normal. En el inicio de esta nueva noche de hoy, domingo 21 de agosto de 2022. Siluete ven yo tú, Siluete ven yo tú, anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrio de Siluete. Se va yendo la tarde definitivamente y le dando paso a esta nueva noche de hoy, 21 de agosto de 2022. Continuamos con este anochecer, ya venimos de allá, del Cerro de la Virgen de Guadalupe, donde comenzamos a hacer el anochecer. Y continuamos aquí en el techo del Museo Popular de Siluete, mostrando pues el Cerro de la Virgen de Guadalupe, en el Cerro de la Banderas. Ya vamos a mostrar la cámara, a ver la cámara hacia Siluete, para que continuemos en la noche de hoy, 21 de agosto de 2022. Todavía se alcanza a observar el cielo azul. La tarde definitivamente se ha marchado, hay nubes muy cargadas. Posiblemente va a llover en las próximas horas, o en la madrugada de mañana, lunes 22 de agosto de 2022. Anochecer que iniciamos allá en el Cerro de la Virgen de Guadalupe. Hoy, domingo 21 de agosto de 2022, en el día número 53 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siluete. Recordemos que arrancamos este video allá donde estamos mostrando, que es el Cerro de la Virgen de Guadalupe. Y lo continuamos en este que es el techo del Museo de la Banderas de Siluete, domingo 21 de agosto de 2022. Bueno, ya no nos queda más sino contarles a ustedes que la noche ha arrancado este 21 de agosto. Haremos más videos mañana, el lunes 22 de agosto. Pero en caso de que llueve y se presente alguna situación de riesgo físico, alguna emergencia en el territorio, pues haremos algún video para mostrarlo. Esperemos que eso no pase, aunque sigue lloviendo. Hoy fue un día caloroso, pero posiblemente ayudan a los horarios de la madrugada. Si no pasa nada extraño, nos vemos mañana con más videos. Chao, chao. Y cuidémonos mucho. Usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia, sobre todo cuando estemos con los abuelos. Este fue el inicio de la noche de hoy, 21 de agosto de 2022. Seguiremos viendo más videos el día de mañana. Chao, chao. Y a descansar para mañana trabajar o ir a estudiar. Nos vemos mañana.